Rosario Robles Berlanga, extitular de la entonces Secretaría de Desarrollo Social Cedesol en la pasada Administración Federal, aseguró que la acusación de la Fiscalía General de la República en su contra es una flagrante violación a sus derechos y al debido proceso por la forma en que se dio a conocer, aunque afirmó que dará la cara. Anoche, medios de comunicación dieron a conocer que la Fiscalía General de la República busca obtener una audiencia para vincular a proceso a Rosario Robles por supuesto ejercicio indebido del servicio público. En una tarjeta entregada a Ciro Gómez Leiva, Robles Berlanga dijo que en el citatorio, para el jueves 8 de agosto a las 11 horas en el reclusorio sur, no se establecen ni las causas ni los hechos que se le imputan, minando con ello mi capacidad de defensa. Su abogado Julio Hernández Barros dijo que esta acusación contraviene cualquier disposición jurídica y la propia Constitución. También afirmó que la llamada estafa maestra es una historia sacada de un libro de ficción, porque hasta el momento ninguno de los involucrados ha sido llamado porque no hay pruebas para demostrar el supuesto desfalco alerario. Por su parte, hoy en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno colaborará en todo lo necesario con la Fiscalía General de la República en las investigaciones contra Rosario Robles. Puntualmente tres cosas. Uno, cero corrupción. Y agrego, cero impunidad. Dos, no solapar actos de corrupción. No somos tapadera. Tres, se está apoyando a la Fiscalía General en todo lo que nos solicita, porque la Fiscalía tiene abiertas investigaciones en este caso. NotiMix.